Música ¡Ay no! ¿Cómo estamos? Yo soy, no me lo puedo creer, ahora soy, en México soy el gordo pupusa, aquí en Guate le han dicho el gordo Soraya o el gordo Sonsonate, gordo Sonsonate, madre mía, señores estamos muy felices, estamos en Guatemala, señores en la feria del chicharrón, que belleza, estamos en Misco, venimos en busca de los mejores chicharrones de acá, de Guatemala, y aquí es donde se concentra la mayoría de gente que viene, miren por ejemplo ella viene del gimnasio, pero vienen a pegarse una harta de chicharrón, pues o sea que eso es de ley, señores, estamos muy felices porque también mucha gente nos ha conocido, ¿verdad? Hoy nos han saludado bastantes personas y nos han dicho así como yo los veo, cosas así y eso nos alegra mucho el corazón. Con todos los poderes vamos a entrar y este es el gordo Soraya, para que usted lo saboree a través de la pantalla con nosotros. Así es señores, vamos, tengo miedo al revuelcado. El peor intro para el mejor canal, besito con la rosca mi amor, vuelco con tu soya panga, presento mi ciudad, para hermanos lejanos y para los que estén acá, soy a City, el Dogon en acción, buscamos aventuras al lado de producción, nadie nos rebasaba ni nadie nos rebasó, aquí los que ayudamos lo hacemos de corazón, por la gente, esa misma que saco del cero, un día por la playa y otros días en el cerro, una catarata para que se anime perro, bendición, un cine y guía, ser salvadoreño. Sopa de gallina va directo de la olla, vino guaromeña y de tapo cuatro de troya, agarrezco el amor o no se me pase de broya, a usted es el gordo, vuelco con tu soya. Saludos a la cámara Cerote, vamos saluditos ahí, buenos videos de papa, de aquí adelante, vamos con más, vamos, disfrutad esta bella cultura de acá de Misco, los chicharroncitos, comer. El culo me tocó este, por cierto gorda y gorda, ey que exhales, increíble. Sí, gorda, ¿cuál crees que es el primer desafío acá? El primer desafío en general de la feria es encontrar el parqueo. Ah claro, ese es el primer huevo, el segundo es tener el cálculo de encontrar un lugar donde te llame la atención chicharrón, porque es que todo se ve demasiado rico. Todo se ve muy rico. Allá por cierto, fíjate que aquí donde estamos viendo, vamos a pasarnos para allá, aquí hay una señora que está vendiendo en una canasta chicharrón. Aquí es de empuje y pase. Empuje y pase y de ese verga al chicharrón. Ay Dios mío. Esa es la piña, ¿qué le dices? Esta es la piña, esta es una mezcla de chicharrón con carne. Ajá, ajá. Es lo que más busca la gente el día de hoy. Esa está fresquita de ahora. Sí, fresquita de ahora. Ajá, yo voy a probar una de esas. ¿Claro? Sí. ¿Y con qué se acompaña? Tenemos picado de lábano, picado de lábano normal, tenemos romucha, tenemos papitas, tenemos fricolitos, cebollitas y sustentantes. Ah vaya. Ah pues a mí me da uno de esos, el que mire más bonito usted ahí. Es todas las chicharrónitas. ¿Cómo se llama la chicharrónera? Es chicharrónera Santo Domingo. Santo Domingo. Pues si quieres lo voy a dar aquí. Vaya. Señores, yo por ejemplo ya compré una piña. Una piña. ¿Cuánto vale la piña? ¿Cuánto vale? 70 le cuesta la libra. Vaya déjame. Ay dios. Mira esta piña. Ay dios. Hola. Salude a la gente que lo va a estar viendo ahí pues. Buenos días, estamos a la orden aquí chicharrónera J&J. Los esperamos aquí en la fera del chicharrón. Estamos ofreciéndole lo que es piñas, chicharrones, carnitas. Aquí nos esperamos. Es una fiesta buenísima en la calle. Increíble lo que estoy viendo señores. Miren esta piña. Miren. Miren eso. Es un corte rugoso. Ay dios. Gracias jesús. Claro, eso es lo que necesito yo. Sí. Póngalo ahí sí. Se lo partimos. Sí. Pártame. Así. Así. Ay dios. Gracias. Ay no. Sabroso. Tenemos chicharrón, carnitas, piña, pase adelante. Para que no le guste. Ah le guste. Gorda vos. Dale vos. Dale vos. Y viene caliente gorda. Dale vos. Bien. Viene caliente. Caliente, caliente. Caliente. Está haciéndole un ASMR a la gente. Ay dios. Mira. Mira. Delicioso. Ahora un carito. No hombre. El paraíso muchachos. Se me destemplaron. Hasta los dientes. Y eso que sin echarle nada. ¿Con qué se acompaña un chicharrón de estos? Acá se acompaña con lo que es picado de rábano. Y guacamole. Eso es lo típico para acompañarnos. Apóndeme ese. Eso que me preparo ahí señores. Seguimos en la búsqueda. Vamos avanzando señores. Aquí tenemos. Señora. ¿Y usted qué está comprando? Madre mía. De esos chicharrones bien ricos. ¿De cuáles? De esos. Oh la madre. Las carnitas. Mira. 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 Aquí venden guacamole por su caso. Mira. Compre guacamole y compre. Sí. Está bien. ¿Qué es esto hermano? Hay carne. Esa es guacamole. Guacamole. Patitas a la vinagreta. Hay carne asada. Carne agobada. Carnitas. Chicharrones. Y panceta. Mira. ¿Compró rábano? No. No compró. Denle una porción de rábano. De mucho gusto. De esa parte. 15 veces. Vaya. Rábano. Limón. 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 Limón y guacamole. 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 Qué lindo señores. La verdad es que. Mire. ¿De hace cuánto se hace esto usted? De la feria. Fíjese que hace como 8 años aproximadamente. Yo no estoy muy enterada bien. Pero está en ese año. Más o menos. Ah vaya. Bueno. Un gusto la verdad. Siempre en la feria. ¿Cómo dice? Aquí estamos a la orden. En la feria del chicharrón. Aquí en Misco. Gracias. Mándele un saludo y un beso en la roca. Ahí a la gente de El Salvador. Ah. Les mando un saludo a todos los de El Salvador. Y los esperamos acá. Siempre en la feria del chicharrón. En esas fechas siempre los celebramos. Ahí está. Y hay mucha comida aquí. Muy sabrosa. Gracias. Química de Guatemala. Gracias. Muy amable. Qué rico. Seguimos. Aquí están. Por ejemplo. La gente salida. Más que más corazón. Gracias. Son sus chicharrónes. Muy rico. Allá podemos ver a la gente. Por ejemplo. Todos tienen sus chicharrónes. En el momento. Sí. Recientes. Bienvenidos. Mándale un saludo ahí. Cómo es el nombre del lugar donde está. Se llama Donde Paco. Son los mejores chicharrónes de Misco. Aquí los esperamos. Son bienvenidos. Y tenemos grandes ofertas. Gracias. Muy amable. Gracias. Miren. 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 Yo veo que. Yo veo que todos tienen. Porque como la garantía de que está fresco. Vean. Sí cabal. Gorda. Hoy miro más lleno que el año pasado. Sí. Yo creo que tiene que ver con la hora. Porque nosotros el año pasado. Vinimos con eso de las 8 de la mañana. Sí. Ahorita son las 10. Ahorita son las 10. Y esto está de loco. Sí. Si miran un tono rojo en el video. Es porque. Pues prácticamente. Como todo está en. En estos canopis rojos. Andamos buscando un lugar donde vendan tortillas. Ahí en estos puestos creo que. Ahí está el puesto de las tortillas. Durumaya creo que. O aquí es. Estamos buscando el puesto de las tortillas. Hay chicharrones por todos lados. Pero estamos huyendo de la música. Hoy. Hoy te hanito el puesto de la maquina. Vamos a ScoLaw Hay que ver que las personas no harán estas tortillas. En el año pasado. Que no tienen mis burnedades. Hay que ver iguallias. La. Que no tienen mis percentages, mientras tú. Bien. La gente. El año pasado. Que viene. Me dijo. Como es. No probase el Revolcado. y es que la verdad es que yo le tengo un poco de miedo, pero tenemos aquí a la experta que dice la gana de ir al baño ¿Qué tal? ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es María Victoria Castro Vélez Mucho gusto, un saludo desde El Salvador, mire Mucho gusto a la hermana República de El Salvador Claro, queremos que nos explique un poco cómo es que se hace el revolcado Bueno, el revolcado en primer lugar se compra la cabeza La cabeza se la venden en el lugar, la venden la cabeza a los menudos Todo eso lo lleva usted a su casa, se va y lo empieza a cocer con sal, tomillo y laurel Ya que está cocido, lo pone a enfriar Ya que está frío, entonces uno empieza a picarlo El tamaño que usted gusta, ya sea grande, un poquito más finito Luego va el recado, el recado lleva lo que es el tomate, miltomate, ajos, cebolla y chile guate Todo eso si gusta, usted lo puede asar o cocer Ya que está todo hecho eso, dependiendo de la cantidad que haga comprado De la cabeza, se licua Ya licuado, entonces se le echa el mismo recado a la carne del revolcado O sea que literalmente es de la cabeza Del cerdo Madre mía, a mí me dijeron que usted lo hace muy bien Ah, pues muchas gracias, ahí estamos para servirle, si gustan degustarlo ahí Ahorita le vamos a entrar, sirve, normalmente cuánto vale la media sopa, una sopa entera No, el trastecito le cuesta 10 la porción, le llamamos nosotros Ah, 10 También si gustan por libra, lo vendemos por libra, cuesta 40 la libra Mire, ¿qué es ese chile o qué es ese volado con un pepino? Es el chile jalapeño, eso le da el sabor picocito también Dios, pero no pica tanto No, porque nosotros lo echamos entero, no partido Para que a la hora que esté hirviendo va a explotar, pero no sale todo el picante Si viene señores, entonces vamos a entrarle Ufa, gorda Gorda, vos también lo vas a probar De ahí me vas a dar Esperate, pero aquí me va a quemar las nalgas este Hasta para acá Sin miedo al éxito O sea, más fresco no se puede Este estaba vivo hace unas horas Por el momento, nunca en mi vida he probado el revolcado Y la verdad pues que Que lo voy a probar, o que voy a hacer El olor es como a maíz Puta, que rico Esto te hay que quitar una cruda vergona Gorda Tu puedes Que rico No, pero con cabecita también Amor la cabecita Si se va la cabeza Ahí va todo Vea que si se va la cabeza Ahí va la cabeza Eso es lo que va pedaciado Ahí voy Con fe Con fe, hermana, dale No, y está muy buena Pero está rico Sabe que nos habían metido miedo Y eso que no le hemos echado ni limón Pata, pata, pata Dale, pata Vea que solo el miedo es La gente le tiene miedo Cuando oye el término cabeza No, pata, tú puedes Oscarito, vamos Oscarito es el grabador Por ahora Soy producción Pero más pollo Para YouTube Qué pollo, qué rica está esta onda Sí, recomendadísimo lugar este Para probar el revolcado Así que nosotros seguimos En busca de más experiencias culinarias ¡Vamos, vamos, vamos! ¡¡ai revolcado, amor! ¡Pruébet! ¡me voy revolcado acá de México! ¡Madre mía! a todos mis hermanos salvadoreños un abrazo muy grande y un beso para todos por cierto gordita ahorita son las 10 no me quiero imaginar cuando sean las 12 aunque los normalmente en las personas que viven acá en guatemala consumen el chicharrón por las mañanas y en las mañanas es donde puedes encontrar una chicharronería abierta y que sabes que va a estar fresco claro sí entonces siempre en las mañanas puede encontrar la famosa piña que es la que yo llevo ahí que es la que vieron que me partieron y este pedazo que andamos buscando ya andamos buscando un lugar aunque siempre siguen habiendo negocios de chicharrones y de todo prácticamente sólo es una es un parque sí que lo hacen como rodeando el parque sí es bien es bien rápido pero en cuatro pasos pues ya puedes encontrar una cantidad de comida increíble así que señores vamos a buscar dónde podemos probar todo esto y y a darle el gordo pupusa tenemos una pregunta normalmente los chapinos de chapín 100% misqueño misqueño vaya estamos con un misqueño nato en más o menos los la gente de guatemala que hora busca el chicharrón de tipo 11 en adelante de 11 a 13 es donde se viene todos y yo tenía el concepto de que en la mañana no 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 está empezando va quizás en la mañana para que el cerote este es cachada mira qué significación 0 de silencio más silencio yo cerote mira y vos que estás vendiendo en algo y ahí estamos chicharrón y carretas es que miren los chicharrones qué belleza usted qué belleza muchacho qué lindo mira este animal qué belleza el hombre mira digamos de que si yo compro un chicharrón ahora hasta cuando crees que me dura ya bien empacado refrigerado o como sea para mañana para mañana y no se pone muy tieso o sea que la gente que me encargo chicharrón de el salvador ya valieron verga chicharrón de caritas costillas hay amor abrazos besos caricias de todo saluditos a todos los de el canal de soyaciti bienvenidos a guatemala ahora le vamos gordita que es lo que hemos comprado vos andas custodiada de tu piña no la has querido soltar no 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 esta no es mi piña es la piña a la piña sí vaya miren quiero mostrar el chicharrón que compramos nosotros voy a sacar esta porción hoy güey crujiente esta es la que partió el señor bueno podemos ver a las hermanas ellos están tranquilos nosotros estamos aquí sufriendo pero ellos están tranquilos comiendo vaya quiero que ustedes vean eh lo delicioso que es probar una de estas cosas ay güey 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 dale dale ahí voy chamele un poquito de limón ahí está ahí va señores esta es la piña por lo que hemos venido por varios kilómetros ahí va qué rico voy yo con mi taquito de carnitas yo estoy bien cotarda pero qué delicioso está esto yo soy muy cótanica que hasta me ha dejado callada esta crujiente y la carne esta suave recuerda me comienzo quemadito que rico que rico es que lo tostadito de afuera y lo suave de adentro es lo que hace la combinación perfecta si la verdad que esta es una tradición un saludo al alcalde si si llueve yo no me hago responsable ustedes tienen la culpa por hacer los chicharrones tan ricos quiero comentar que aquí a lo que nosotros le llamamos chicharrón ellos le llaman carnitas esta es la carnita para ellos y el chicharrón para nosotros ricos suave se siente fresco la verdad que es pelinza señores venir a mi es una de las mejores cosas que uno puede venir es una belleza nos sentimos muy bien gracias a la gente que se nos ha acercado a acá algunos no los hemos podido recibir porque pues andamos así de un lado para otro así que gordita lo que le da el toque a que la pase muy bien es el ambiente o sea sentirte que estás comiendo en medio de que tienen música ya de que te ofrecen aquí o sea es una experiencia bien bonita la gente es bien amable y también también cuesta grabar un poco porque como hay mucha bulla esperamos haber cumplido ahí con el audio así que tratamos de hacer lo mejor para ustedes para que pues les guste vean y si usted tiene la oportunidad venga y conozca y pruébelo creo que solo lo hacen una vez al año así que ya este año ya no señores ya nos estaba despidiendo un abrazo para ustedes yo le voy con una mordida señores miren los amamos mucho gracias por darle like por darle like por compartir comentar ya sé que le van a dar like